Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 12 de diciembre, la iglesia dedica espacio de oración a Nuestra Señora de Guadalupe La Santísima Virgen se le apareció en Tepeyá, México, a San Juan Diego el martes 12 de diciembre de 1531 Apenas 10 años después de la conquista de México La Madre de Dios vino para dar a conocer el Evangelio a sus hijos nativos del nuevo continente Y para mostrar y dar todo su amor y compasión, auxilio y defensa Pues yo soy su piadosa madre Como prueba de su visita la Virgen milagrosamente hizo Que en aquel lugar aparecieran preciosas rosas de castilla Y que su imagen se quedara permanentemente en la tilma del ciervo Durante cuatro días la Virgen se había comunicado con Juan Diego Hablándole en su propia lengua Se le presenta como la que aplasta a la serpiente En España existían dos advocaciones A la Virgen de Guadalupe En Cáceres y en la Gomera Islas Canarias, sin embargo, la Guadalupe mexicana es la original La Virgen se comunicó de manera que la entendiesen tanto los indios como los españoles La Virgen de Guadalupe se presenta ante sus hijos como la madre del creador y conservador de todo el universo Que viene a su pueblo porque quiere acogerle a todos, indios y españoles Con un mismo amor de madre Pío X proclama a Nuestra Señora de Guadalupe Patrona de América Latina Pío XI de todas las Américas Pío XII la llamó Emperatriz de las Américas Juan XXIII, la Misionera Celeste del Nuevo Mundo y la Madre de las Américas En México, San Juan Pablo II Ratificó al indio Juan Diego el 6 de mayo de 1990 Pío XIII, la Misionera Celeste del Nuevo Mundo y la Misionera Celeste del Nuevo Mundo y la Misionera Celeste del Nuevo Mundo y la Madre de las Américas